Soy Ezequiel de Arbolito, quiero invitarlo junto con mis compañeros este domingo a partir de las 3 de la tarde en México y Lima vamos a estar celebrando el disco Famatina Resiste, un disco que ha ido allá en La Rioja van a venir un montón de músicos riojanos y vamos a estar ahí participando y compartiendo este disco hermoso y el logro de que se hayan ido las mineras. Nos esperamos todo el domingo, un abrazo.